David Benavides demuestra su confianza no solo para derrotar al Canelo, sino que ahora demuestra su confianza para derrotar a los campeones de las 175 libras Dimitri Vivol y Artur Beterbiet. Y es que David Benavides invicto con 24 knockouts habló acerca de que se siente con la suficiente confianza y es que David Benavides tiene tiempo buscando la oportunidad de enfrentar a Canelo Alvarez. En caso de que el organismo verde y oro decline a su favor, Canelo se verá obligado a enfrentarlo y es allí donde Benavides aseguró que terminaría aplastando a Canelo para arrebatarle todos los títulos. Por si fuera poco, David Benavides demostró toda su confianza para arrasar con los semipesados y de paso les garantizó a sus fanáticos que destruirá a Dimitri Vivol y a Artur Beterbiet. Y aunque los considera grandes peleadores, cree que no están a su nivel, pues su mentalidad no le permite verse caer ante ninguno, argumentó David Benavides. Puedo vencer a ambos, mi mentalidad me dice que puedo vencer a cualquiera, ambos son muy talentosos, son muy buenos, pero mi campamento sería idéntico, porque tuve que poner todo en cada uno de ellos, ya sea con Vivol o Beterbiet. Pero David Benavides hizo un análisis profundo en Artur Beterbiet y Dimitri Vivol y aseguró que derrotar a Beterbiet sería mucho más fácil. Sin importar que Artur Beterbiet sea uno de los pugilistas más temidos del planeta, esto por su alto porcentaje de knockouts, en la cual prácticamente ha noqueado a todos sus rivales. David Benavides aseguró que sería más fácil derrotarlo por la cantidad de golpes que recibe en cada uno de sus combates, es decir, que así como pega recibe y con su fuerza sería prácticamente su final. No obstante, David Benavides garantizó a todos sus fanáticos que en estos momentos no existe algún peleador que pueda vencerlo, por lo que no deben de preocuparse de Veterbiet y Vivol, mucho menos de un Canelo Álvarez, argumentó David Benavides. Apuesto conmigo mismo contra cualquiera, me tengo confianza al 100%, si no tienes confianza en ti mismo, entonces estarás en el juego equivocado. A veces, las peleas más aterradoras son las que más te motivan y te hacen el mejor. De esta manera, David Benavides demostró su confianza para derrotar a Canelo, a Dimitri Vivol y a Artur Beterbiet. ¡Gracias!